Esta mañana vuelvo pa' ver la cara de un prisionero. Ando como nerviosa mientras contemplo el minoteo. Cuando mi turno llega, alguien me avisa y el trobo de control. Se me acelera el pulso y se me mezclan los sentimientos. Me siento feliz, me siento rara cuando puedo mirarte la cara, aunque solo sea a través de la escrita. Tengo tantas cosas que decirte, tengo tantos sueños que cumplirte, todo mi tiempo que va a ser más y más. Y aguanta amor, que en realidad, que no me pongo a salir de libertad. Dicen que está bien, que está sano y que ha alimentado, pero yo siento miedo. Tengo fecha de calendario, pero son un caravaggio, estos días hasta el lento. Tantas veces te he imaginado en la cama a mi lado, no habrá ser tan viejo. Hoy otra vez voy a soñar con el día en que te vea entrarme en esta casa. Que tiembla lo mismo, que un plan para que complete mi vida y mi hogar. Que larga se hace la espera, volveré de llegar, son nueve meses en mi prisión. Te quiero, cumplido el plazo, ya está casi, te tengo aquí ya. Ay, mi pequeño, te quiero, te quiero.